Agarraros a vuestros culos, vamos para allá ¿Qué es lo peor que puede pasar? XCOM Puede que no vaya a explotar Ya lo veremos Ya lo veremos Pero mientras tanto tendremos que vivir con la duda Bien El otro día ya investigamos la cosa esa de investigar Y de los trajes de infiltrado Y estamos investigando armas termonucleares Estas como se llamen Me da igual Vamos a ello Rápido Esto hay que bajar la fuerza ya Me tienen Tengo a un tío En liberación No ¿Sabes qué? Quiero que me salga la misión de liberación Pero ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos a nivel 2 de fuerza Esto va a subir a nivel 3 dentro de poco Me está avisando Antes de hacer nada vamos a cambiar esto Por guerrilla Y te digo más A lo mejor no va a ser recomendable Pero Básicamente esto Hace que me pueda bajar la El nivel de fuerza de Advent O sea que Aguerrilla 2 ¿Sabes qué? No sé si me está encontrando Misiones de liberación La tía esa A lo mejor es falsa A lo mejor la voy a cambiar A que haga otra cosa Liberar una presión importante A tomar por culo de la vida Me parece que no Voy a Seleccionar las misiones Que no tengo tampoco mucha gente ¿Qué me das? Hugh Youngman Ah Tentador Antes de ir Que gasta tiempo A quien tengo disponible Tengo disponible Al grupo este Morgan Freeman Está con la Voluntad debilitada Habría que solucionar eso Y tengo 3 Mamarrachos Tengo 2 pelotones Que podría enviar Y francotiradores Tengo pocos Mierda Puede que merezca la pena Tiene fuerza 2 En esta zona ¿Por qué? Solo son 3 días Va a estar La cosa va a estar Periaguda Podría enviar A los pobres diablos estos Y no sé por qué Te has quitado La granada de curar Tengo el volumen un poco alto Lo he tenido que bajar Tengo cosas para poner Tengo un silenciador avanzado Que ponerle a la gente Culato también Para francotirador Pero no sé Si la tengo puesta ya Ahora vamos a poner La granada de curar Que funcionó más menos Ahora Es muy probable Que voy a tener que utilizar Joder Que voy a tener que utilizar datos Para esta misión Puede que a lo mejor Debería Debería poner Uff Necesito un ninja Un ninja sería una buena cosa Digo a Morgan Freeman Para que vuelva a recuperar Su voluntad Pero tal y como están Las cosas Va a ser difícil Y este tío Casi no me va a subir Nada El nivel de alerta Ni de nada Fantástico Puede que aún lleve De todas formas A Morgan Freeman Eh Demasiado Lo siento Pero Espera un momento A lo mejor no está todo perdido Silenciador avanzado Casi Y No tengo nada De infiltración Si Podría Quedarle un traje De infiltración Con lo cual Probablemente Me baje El tiempo De misión Inicio Revelado Quietos Paraos Evacuación Determinada Tenemos que llegar Al sitio de evacuación Y tenemos que sacar A alguien ¿Verdad? Tenemos que sacar Al VIP de la ciudad Estas misiones Van a ser complicadas Porque no tenemos Ocultación Me estoy planteando También tenemos Un bicho De estos especial Que tiene Aumenta las cargas De protocolo de combate En una Y Okamoto Tienes Protocolo de combate En general Hay que mirar Cosas No 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 lo tengo Ni siquiera Lo he podido Aprender Yo creo Todavía O si No me acuerdo Creo que no Creo que está Recién subido Solo ha hecho Una misión O sea Que está Recién subida A la clase Con lo cual Con lo cual Puedo mejorar Puedo mejorar Porque a lo mejor Tengo Cosicas Cosicas Si tengo Dos cargas Que reducen La movilidad O que haga Más daño Esto si que ahora mismo No me vale para nada Creo que lo voy a poner El grenin Este especial Que nos han dado Ahora A lo que íbamos Lo primero Esta espada Fuera Gracias Quiero infiltración Necesito infiltración Y de alguna forma Yo creo que me va a bajar El porcentaje Espero que esto No me aumente El tiempo Que va a costar Las cosas De costar Tengo que construir Esto de aquí Traje de infiltrado Que cuesta dinero Y ahora esto Aunque esté todavía En rojo Se desbloquea Porque Para el traje de infiltrado Avanzado Hace falta Un traje de infiltrado Que sacrificar Para mejorarlo Son armaduras Que se mejoran Porque es así esto Lo que pasa es que Cuesta cosicas Pero no muchos suministros Tengo bastantes suministros Tengo que construir cosas En la base Me parece Tengo que mirar Como tengo la base Me hace la pena Hacerlo avanzado Porque Va a mejorarme La movilidad Ahora Porque tiene cuerdecica De estas Como los trajes ligeros Misión 318 Vale A ver Antes de nada Tengo Solamente este ninja No tengo ningún otro Que no esté En ningún pelotón ¿Verdad? Todavía estoy tentado Hacer un pelotón Solamente de ninja A ver que ocurre Pero ya veremos Está en proceso Porque con todo esto Si yo le pongo Creo que el traje infiltrado Debería mejorármela Esto hay que cambiártelo ya Vas vestido de mamarracho No sé por qué Estos trajes Lo que pasa es que Los han sacado Del Metal Gear Online Me parece Y el problema que tienen Es que les ponen Siempre el casco este Que solo se puede poner Con esta armadura Y no llega al 100% ¿Será posible? Lo que sí que voy a hacer Es Quitarte la mamarrachada Esta de la cara Si no te parece mal Mejor ¿Sabes qué ocurre? Las objetos que llevamos Tienen peso Se supone Tu autocargador avanzado Podría ser bueno Para ti Así que a lo mejor Le voy a quitar Por ejemplo La cegadora esta Que no creo que la llegue a utilizar A ver si Yuju Aunque salen amarillos De alguna manera Todavía Un momento Si tú ya eres un ninja Voy a llevar dos ninjas A esta misión No me Parece de todo mal La idea De todas formas Porque Va a haber que Ocultarse muchísimo Pero ¿Silenciador ya tienes? Sí Lástima No tengo más silenciadores Entonces Creo que voy a quitarte También a ti La cegadora Solo para que aparezca Esto así Porque Esa diferencia de tiempo A lo mejor ya Aunque técnicamente Va a ser ya Estimadamente leve Pero si sube El nivel de alerta En esta zona O algo La hemos liado De todas formas A lo mejor Voy a tener que retirar A esta gente Esto va a ser arriesgado Y de todas formas Todavía no sé Qué opino del traje Este Tenía que haber puesto A mejor otro traje El traje que acabo de crear Para el tío este Que va a estar ¿Sabes qué? No me viene bien Que el ninja Que no está en ningún pelotón Tenga un traje bueno Porque Va a llegar a ser útil En cualquier pelotón Lo que quiero decir Con todo esto Oye Tengo también cosas Para mejorar las armaduras Mejorar la vida A la gente que se va a infiltrar No va a ser lo mejor Pero tengo Algo para las espadas No Granadas Nah No tengo muchas cosas Por ahora Lo que quiero es cambiarte El color Del traje este Porque sale por defecto Con as a ver Y Se puede customizar ¿Cuál prefiero? En verdecico Que era tu color Mola más Y esto Cambia Apenas nada Pero Tiene la espalda verde ¡Ya salgo! Mejor Aunque sigue pareciendo Muy grande El traje macho Para ser de infiltración Pero bueno Y luego se podía hacer Esto no sé por qué Cuando cojo el brazo izquierdo Entonces es cuando me deja Ponerle más opciones ¡Uh! Es más claro Esto está montado regular El traje este Pero bueno Podemos ir Un poco de campista Y un poco Por algún motivo Tener aquí Como Que se te vea La caja torácica De forma extraña De forma extraña Muy grandes ¿No? ¿Todas? Nada así Más sencillo Pues eso Vamos Para allá Con la infiltración Al límite Y con dos ninjas Por algún motivo Lo cual me recuerda Tienes ninjato Esto sí Por ahora También podría ponerle Distintas armas Para ver Pero La guakizasi Creo que ya la mostré En la otra serie Cuando estoy probando Los mods No me súper convence Tiene un ataque Quita menos Tiene mucha más movilidad Lo cual es casi innecesario Y salvo que tú no corrieras mucho Tiene 16 de movilidad Me parece decente Más uno Además Con esto sería más tres Es ridículo Demasiada movilidad Tampoco hace falta tanta También da movilidad El traje ese me parece Con esto tienes un ataque Que es un movimiento gratuito Pero que no quita una mierda O sea que me parece Bastante inútil Por ahora Mejorada a lo mejor sí Pero ahora mismo No vale para nada Infiltrémonos Que es lo que puede pasar Los pobres diablos Me parece una tortuga ninja Es verdad No me había dado cuenta Le he dejado al final La La ninja O espero no Espero que sí Ahora a lo que vamos Hay una cosa que he pensado Que estaba cogiendo Las misiones de liberación Pero tú no me has liberado Una mierda Te voy a poner en datos Porque Puede que seas un alien infiltrado No lo descarto Y Te ha tocado A ti mismo A buscármelo De guerrilla Tengo a dos en guerrilla Uno y dos Sí pero Porque ese nivel Va a volver a subir Y quiero que baje Y voy a Centrarme en esta zona De arriba Todo lo que pueda Porque la meta Es liberar este área Y deja de encontrarme Cosas ahí Rebeldes capturados Oh no San Bernardo Ha vuelto En forma de chapas Míralo Maldita sea Me tientan Venga Ir para allá Pero liberarme luego Está poniente la zona O sea Liberarme Bajarme el nivel Ha vuelto buscando Buscando el whisky O el ron O lo que fuera No me acuerdo Autocompletame el pelotón ¿A quién tenemos aquí? A lo mejor de cada casa Fantástico Ni de coña voy a hacerlo Con toda esta gente ¿Quién no me hace Super falta Ahora mismo? Tengo Bastantes Va a llegar a ser Extremadamente leve Con lo cual No es mucha preocupación Fénix No me va a hacer falta En esta misión Ya luego si eso Tengo Hacker Si Solamente Frank y Santana Bueno Todavía tengo Dos Comandos Lo cual no es mala idea Dos comandos No es malo Porque hacen disparos De reacción Y todo eso Randy Savage Solo tienes No tienes todavía Habilidad aprendida Las dos comandos Si lo cual va a ser útil Correr y quedarse En guardia Me mola Ahora Tú tienes protocolo De combate Tú sé que tienes Protocolo de combate Ajá Interesante ¿Quieres Hacer dos más de daño Con tu protocolo De combate? Yo creo que sí Ay mierda He dejado el ninja En el otro grupo No me vendría mal Un ninja Pero A lo mejor Voy a prescindir De Guppy Goldberg En esta partida Hay que bajar Este porcentaje Lo cual me acabo De recordar Que no he potenciado Infiltración del otro Y tengo que hacerlo Pero tenemos que llegar Extremadamente leve Y ahora se van a cabrear En esta parte del mundo Por llegar a mucha gente Ahora Explosiones Me gusta Francotirador No está mal Hablando de francotirador Tengo un regalo para ti Toma una culata Pero no lleva Pantalones cortos Entonces no estoy tan seguro Como tenemos que ir En televe También con potenciar Pero es que Menos de 5 No voy a llevar a la misión Las cosas como son Ahora mismo Estas misiones han salido Con poco tiempo Por nuestra parte Voy a tener que dejarme Los datos Pero creo que me van a dar datos En la otra misión Así que Las gallinas que entran Por las que salen Y por ahora No ha explotado nada Pero a lo mejor No deberíamos Llamar la atención Al respecto A ver Vosotras dos misiones Que os veo aquí Muy bonitas Potenciar ¿Y cuál es la otra? Quiero seleccionar El edificio de atrás Gracias No, no quieres ¿No? ¿Alguien me deja potenciar? ¡Oh! ¡Oh! No tengo datos ¿Cuál de las dos He potenciado? No tengo ninguna misión Que esté a punto de hacer Sea que no Digamos que necesito Datos de urgencia Podría hacerlo Porque creo que tengo Un pack de datos Por aquí En alguna parte Aquí ¡Cinco días! No, es demasiado tarde La misión Que no le he metido datos La va a ser difícil Espero que le haya metido datos Por lo menos A la misión Que iba a llegar Al 100% justo Pero ahora no estoy seguro Y el mercado negro Compra cosas Por informa Por dinero ¿Verdad? No por datos Necesito datos Necesito datos Urgente El mercado está abierto Y vendo por dinero Ojalá Se pudiera Vender también Por datos O algo así De todas formas Tengo gente En datos A lo mejor Al pasar el tiempo Pueden que me consigan Esos datos Que me faltan No me hacen falta Muchos datos Y tengo bastante gente En información Por lo general Va a depender del tiempo Un poco de la suerte Hablando de todo esto Ah, estoy construyendo El laboratorio Cuando construya El laboratorio Hubiera tardado menos En descifrar los datos Lo que pasa De todas formas Es que Ay, y si hubiera conseguido Retirar los escombros Lo mismo Pero no No va a dar tiempo De todas formas El caso es que El tiempo no va a poder Por dejar No, no Cero días Cero horas No Ah, un momento Datos Un momento Es un pack de datos Es un paquete de datos Es un puñete 26 datos Ajá Si que teníamos gente Infiltrándose Pues vamos Menos mal Si se puede Si se puede Jack Wiccan Maytasea Barack Obama A lo mejor Lo tenía que haber puesto De personaje No lo sé Pero el caso es que Puede o puede que no Si se pueda Siempre y cuando No fracasemos Esta misión Que entonces De todas formas Bajaríamos En una espiral Bastante dolorosa Y recuperar Depósito de datos Es lo que estamos buscando De todas formas Guay Datos Datos a casco porro Era lo importante Y es lo que vamos a hacer Si el juego nos deja Ahí tengo al mundo Ah dios Tengo los pantalones cortos No pasa nada Esta misión conseguida ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Bien Estamos en pelotón oculto La misión creo que era Extremadamente leve Sobre todo porque estamos En una parte del continente Donde no hemos ni siquiera venido Y los datos están Relativamente cerca Buena señal A ver ¿Qué vemos? No veas cosas O por lo menos Que no te descubran Nada más El primer movimiento Gracias Que a veces pasa Y me fastidia Y ese robot Sabe Dios A donde piensa venir Y no se quede Y por aquí delante Todavía Hemos visto más gente Aquí estás viendo Que estás viendo Todo Vale Esos dos Sin armadura Me caen bien Tengo a pistacho Aquí además A pistacho Creo que lo voy a convertir En ninja Porque corría un montón De hecho Te he puesto la armadura Ya de ser semi ninja Fantástico Siempre es útil Guay Está el barrio El barrio de todas formas Se ha ido un poco a la mierda También te os voy a decir Está un poco destruido Esa gente Que está el límite del mapa Dudo que vengan Para este lado Pero no sería La primera vez Voy Y ahora gente Estamos un poco rodeados Si quieren venir a por nosotros Nos pueden descubrir De dos lados distintos Eso es mala cosa Vi Sin embargo Si que corre Que se las pela Wow Este sitio me gusta Pero aquí podría haber cosas Pero este sitio podría ser bueno Para infiltrarme Subvertidiamente Pero por si acaso Vamos a no hacer eso Aún No voy a dejar A los dos Que se puedan infiltrar Juntitos Como lo descubran Lo descubren a la vez Y eso Es mala cosa Vamos Hemos empezado En un sitio Un poco Feo Aquí dudo Que nadie me pueda venir Por detrás Vamos Madre mía Que tentación De empezar a rajar A gente ya Pero espérate Junior no creo Que esto cuente Como territorio elevado Pero Vamos a necesitar Un sitio Donde apostarnos Ya Y el mundo Puede que tengamos Que piratear cosas Y tú puedes correr Y quedarte en guardia Cosa que puede ser útil Y ahora mismo El robot Es el que menos Me preocupa Me preocupan más Estos dos mamarrachos De aquí Pero ya he ocupado El coche Ven por aquí Ya veremos La tontería De correr Y quedarse en guardia Me encanta Sobre todo cuando Creo que pueden aprender La habilidad De disparar dos veces Eso Acercaos Creo que vamos a empezar A abrir fuego enseguida Pero El contenedor No tiene mucho tiempo Pero está cerca Madre mía Tengo ganas De empezar A reventar Cosas Pero No tenemos Prisa Vale Mi ninja Bueno Mi ninja Falso Lo han dejado Aquí bloqueado Esto es la ventaja De ser un ninja Mira la detección Aquí te detectan Aquí ya no Y si tuviera el traje De infiltrado más todavía Luego intentaré crear Otro traje de infiltración Son súper útiles Quiero llevar a todos O casi todos Mis ninjas Por lo menos Con el traje de infiltración Guay Porque la detección Es menor aún Y creo que corren más Es ridículo No nos han dejado Movimiento Básicamente Tenemos un pasillo Aquí en medio Pero aún así Está la cosa Peliaguda Me hubiera gustado Poder entrar aquí Pero no va a ser Vi Puede que tengamos Que rajar gente Los porcentajes Son bonitos Pero me parece Que voy a esperar A ver hacia dónde Se mueven otra vez Ni siquiera voy a poder Mover a nadie Básicamente Así que me quedo Como estoy Oh Espérate Espérate Que tengo emboscada Lo que ocurre Es cuánto Vida quitamos No No creo que La emboscada Tiene que matar Al enemigo Para poder Que es la habilidad De los silenciadores Con uno de los mods Pero hace falta Matar al enemigo O si no te descubren Igualmente Matarlo de una Quiero decir O darle el último impacto Por lo menos Así que me van a descubrir Todos en guardia Que sea lo que Dios quiera Que hagan ellos Es el movimiento Estoy vigilando ¿Cómo? Ay Dios Que estás No cubierto Por ese lado De todas formas Me hubiera visto El robot Es lo más probable No pasa nada Están moviéndose En su turno Buen intento Pero no Rosado Hola Franco ¿Qué haces Bajándote del coche? No ves que no Es útil Vamos a matar Al que más me preocupa De todas formas No pasa nada Y este tío Se vaya a un escopetazo O algo en la cara Ahora han venido Sospechosamente A toda la esquina Del mapa Postica Bien Hablemos Del gobierno Me estás jodiendo La movilidad Un montón Y yo creo Que una flecha Te puede hacer mucho Un solamente 86% Te puede hacer mucho bien Pero esto A lo mejor Podría ser Descubrir a mi ninja Demasiado temprano Lo que ocurre Es que tengo A un ninja De repuesto Creo que merece la pena Y así me acerco más A mi objetivo Trabajo vi Uy además Creo que ni siquiera Como es el último Miembro de un bloque Ni siquiera me ha subido El nivel de alerta Guay Fantástico Como nadie ha visto nada Ahora Oh dios mío Te has acercado A la comando Buena idea robot Que casilla Estás ocupando Exactamente Esta de aquí Vale Vamos a venir Para acá Y vamos a hacer Esto Que debería quitarte Si no muere de una Debería morir de una Pero vamos Solo quiero gastar Una bala Ej Vale por dios No pasa nada No me he olvidado Que a lo mejor Le podría haber pirateado Pero hablando de piratear ¿Qué tenemos por aquí? Si se deposita A lo mejor Podría ser de interés Vista de pelotón No es tan bueno Trazar alerta Los enemigos van a venir Hacia acá Lo que ocurre Es que lo más probable Los enemigos Ya van a venir Hacia acá Y no hay muchos Muchos enemigos Cuento con que vayan A venir hacia acá Puede merecer la pena Estamos tirando un poco Una moneda al aire Pero Cosa Que si me sobran Puedo vender No es malo Y ahora Dispárale No voy a intentar Controlarlo Tengo gente Que no puede ver Lo que me viene Por delante O sea que Y puedes coger eso Canoli Underbest Más armadura Y reacción inmediata Eso no va a ser malo No va a ser mala cosa Bien Segundo Falso Que dentro de poco Puede que te conviertas En un ninja De verdad Te vas a graduar De la escuela De ninjas Pistacho ¿Y sabes por qué? Efectivamente Son por las coletas Pero tenemos que salir De esta misión bien Junior 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 Hay muchos tejados Que me están llamando La atención Hablando de todo un poco Necesitamos Ir llamando a esto Que para luego es tarde Aquí parece buen sitio Que esto tarda siempre tiempo Aquí este no ha visto nada O sea que no deberíamos ver nada Lo dejo aquí en guardia Aunque su guardia va a hacer Más bien poco Pero Acerquémonos No es el mejor sitio Para la francotiradora Lo tengo que cambiar Pero por ahora Tendremos que Trabajar con lo que tenemos Bien ¿Pistacho? Que ven tus ojos De probablemente futuro ninja No podían andar muy lejos Este Quiero su delicioso cadáver Y sobre todo este Este por cierto Es de un mod Que es un alien Que había en el Juego viejuno Y creo que tiene cosas Sionicas Y además tiene investigaciones Que me dan cósicas Pero me gustaría El cadáver de este Por lo menos Para mejorar mis espadas Porque se puede montar Una fiesta Mejorando las espadas pronto A las armas de segundo nivel Cuando hagamos las investigaciones Por ahora Lo más probable Es que vengan hacia acá O sea No lo descarto Vamos a esconderte Ahí En cobertura completa Por si acaso Y esto Mira que útil Oh gotcha Vamos a ver al pelotón Y entonces van a reaccionar Vamos a no activar La exclamación amarilla Es una especie de cerebro Que vuela así Una cosa así He metido unos cuantos enemigos nuevos Oh aquí no ves a nadie Me gusta Que no veas a nadie Y además como luego te quedas En guardia automático Corre para allá Vi Necesitamos más visión De esa gente Y si te esperas un par de turnos Aún ejecutamos alguno Y creo que deberíamos recargar No es todo lo malo Pero Edmundo vas a tener que meterte Enseguida para acá Para poder ver Y coger Esos Deliciosos Datos Y Podría Dispararles ya Pero me voy a esperar Me como la Uh La cámara El tembleque Quiero hacer arma estable Pero no voy a poder Te tengo que cambiar eventualmente De sitio Lo sé No es el mejor sitio Pero Pero bueno Ay que lástima Aquí los voy a ver ya Aquí lo que pasa es que No vas a poder disparar a nadie No creo que venga nadie Que le puedas disparar en tu turno Pero Luego dispararás O correr y disparar No os metáis adentro Están haciendo el perrito guardián De la caja La deliciosa caja Allá voy Estamos cerca Uh Desde aquí se ve Es una información relevante A mis intereses Porque quiere decir Que aquí puedo poner el mundo blanco Y coger la caja Y pirarme Y estoy bastante cerca Del sitio de huida Y no tengo que acercarme Mucho mucho a la caja Por ahora Dame Deliciosa información Y saber Desde donde les veo Y no los veo Y recordar que tenéis que coger Deliciosos cadáveres No me voy a acercar más No voy a tentar al diablo Ahora sí No ya Estás A tomar por culo de la vida Ahí no vas a ver a nadie Y hay gente Que podría ser rajada Pero hay que Intentar aguantarse Los impulsos Poco a poco A la caja aún le queda tiempo Y recordar que este es el sitio mágico De hecho Qué lástima Aquí también Pero también alerto a la gente Uf Ahí también alerto a la gente Vamos a no alertar a nadie A ser posible Os tengo que ver ya Por Dios Gracias Pero lo importante Es que este turno Que yo sepa No vais a poder atacar Aunque no recuerdo Si el Porque hay algunos alienígenas Que sí Buen trabajo Rosado Pero algo es algo Eso no ha sido menos que nada ¿Guardia? Ah, es verdad Se pueden poner en guardia ¡Ey! Hola Que yo he venido A preguntar Dónde estaba el bar Joder, qué poca puntería, chaval Pero de todas formas Vas a ser útil Aunque no me gustaría Reventar el coche En el que estás al lado A ver Estos tíos Va a ser más difícil Rajarlos con la espada Eso es malo Y la cobertura que tiene No sé si le voy a poder Flanquear bien Estamos pensando En granadas ahora mismo No tengo nadie Con reflejo relámpago Aquí de todas formas Qué lástima No llego a flanquear Desde aquí No, me hacía falta Un cuadrado más Por supuesto que sí Vi, ¿puedes hacerte invisible? Vi, ¿puedes hacerse invisible? Es una cosa a tener en cuenta La otra es tirar una cegadora Que es probable que lo haga Porque además Cuando están desorientados Creo que no pueden utilizar su espada Y además Voy a poder cegar A ambos mamarrachos Lo cual es bueno Pero flanquearlos Va a ser otra historia El problema de todo esto Es que me gustaría Sacar de aquí a este Y tirar una granada Y reventar el coche Que siempre es más divertido El problema es ese Disparo de reacción No hablemos de cosas gratis Esto es Si acierta es gratis Gratis Y aparte Ah, no estoy en altura No voy a poder preparar el arma Ni hacer nada más No es lo malo De no haber salido Con edificios al lado Reflejo relámpago Haber empezado por ahí Koenig Es que hay cosas Que tienes que comunicarle Al equipo, por Dios Tenemos que mejorar La comunicación No estaba contando Digo, no tengo ningún asalto Sí tengo un asalto Hola Disparad Uy, casi Buenos días, caballero Adiós Pensaba que había soltado premios Pero se ve que no Ahora Podemos hacer más cosas Como por ejemplo Tienes mucha cobertura Referiría que fuera menos Había olvidado por algún motivo Que llevaba Koenig Y la evacuación va a llegar ya Si nos lo montamos bien En el siguiente turno Podemos hacerlo todo Gracias a Dios La caja sigue intacta Digo, me la he cargado Ya está, me he cargado la caja Como si lo viera No Aquí Podría disparar En el siguiente turno Coger la caja Y irme en el mismo turno O sea que ya está Tenemos plan La caja luego Y ahora lo que hay que hacer es coger ese delicioso cadáver Sobre todo este que está aquí más cerca El siguiente turno cojo el cadáver No sé dónde va a contar que está situado ese cadáver Pero creo que si me pongo aquí lo podré coger Y ya está Nadie se ha dado cuenta de absolutamente nada Maravilloso Vamos a recargar por lo que pueda ocurrir Pero Ay, Canole, tú también A lo mejor puede haber disparado contigo también Vale Nos preparamos y nos piramos Siempre sale algún tonto Pero ese tío me da igual ¿Se da posible? No me veas a mi Ibi Oye Oye Que falta de respeto Aún te mato nada más que por faltar al respeto Me ha desorientado Pero solo me ha quitado uno de armadura No es técnicamente una herida Podría reanimarle El problema es que ahora vas a correr menos Y no llegas a la evacuación Siempre hay un tonto Siempre tiene que haber algún robot haciendo de las suyas Yo voy a coger la caja Si no te importa Y luego ya vemos qué hacemos contigo Si me dan un Oh no Esto me interesa más Reducir los siguientes contactos Va a merecer la pena No va a ocurrir Pero ¿Y si sí? ¿Qué? Estoy dentro Ahora Protocolo de control Te podría desconectar Con bastantes probabilidades Para que por lo menos No toques los cojones más Si no te llegamos a matar Que dudo que no te lleguemos a matar Pero Ok El porcentaje está a mi favor Ponía que era 89 Pero Lo de que te digan los porcentajes Te engaña La mayoría de las veces Podría a lo mejor haber reanimado Haber corrido con Con y que haberle metido un escopetazo en la boca Cosa Que aunque esté desorientado Ah ya no puedo hacer por la desorientación Me caguen Porcentaje de todas formas no es malo Pero hablemos de granadas Y te digo más Hablemos de llevarnos el puñetero cadáver Joink Esto no es cobertura ni es nada Pero No sé si va a haber más enemigos Puede que haya más enemigos ¿A cuánto hemos matado? Dos Más el robot Tres Más este robot Cuatro Más los otros tres Siete Está dentro de los enemigos que puede haber Pero aún puede haber dos enemigos más fácilmente A lo mejor acercarme aquí No es la mejor de las ideas Hablemos de granadas ¿Quién tiene granadas? ¿Alguien tiene que tener granadas? Canoli ¿Ves qué bien? Que por otra parte Podemos disparar dos veces contigo Nadie más tiene granadas Que puedo usar ¡Hombre! ¿Ves qué bien? Si hablando se entiende la gente Para quitarle un poco de esa armadura Que tiene mucha Hemos matado dos robots y dos grupos Lo cual hace un total de siete enemigos Puede haber hasta nueve Se supone Si es extremadamente leve A lo mejor alguno más Así que puede haber perfectamente Un grupo más todavía A ver si aciertas uno de los dos disparos Venga Así Vean Fantástico ¡Hombre! Y hay cosas que robar Solo que sea robar Es bueno Y ya has hecho bastante Si quieres irte Espera Atorvete acercando Porque tienes recorrido que hacer aún Pero vámonos pirando Puedo coger Puedo coger la recompensa Con el mundo blanco Fácilmente Así que vámonos acercando A la cosa de irnos Y pirémonos Y cannoli puede que mejore Gracias a ello Y junior no te había visto Ya me ocupo Me piro Ahí está el otro grupo Pero al otro grupo Le van a dar por culo Que le den Los cadáveres está cogido Que he utilizado El futón este Bien No llegas a coger eso Me gustaría que cogieras eso Es tentador Pero Ya he evacuado a dos Me quedan cuatro Son solo dos enemigos No me hace falta sus cadáveres Ni nada No hace falta siempre matar A todo el mundo ¿Y si nos vamos qué? ¿Qué pensáis? Puede que a lo mejor le Si lo veo desde aquí Que a lo mejor no Le envío una granada de recuerdo Toma Para que te vayas caliente A través del coche Es la magia Del tango de la muerte Tenía también botín Pues más botines Que acabo destruyendo ¿Puedes usar el futón en alguien? Si podría Sacar el mundo blanco Pero no me hace falta Si estamos ya aquí Me canso de esperar Ey Si que lo veías ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me mientes el mundo? Que estaba bien Medio no te dejaba ver O el otro Puede ser ¿Qué me has dado? Data pass de Advent Fíjate Cosas que Madre mía Llegamos justo Había medido esto Un poco regular De todas formas Pero llegamos Que es muy importante Y por eso Coger cosas con los Renlin está cheto Pero no me arrepiento De nada Y además La misión es técnicamente Perfecta Aunque un robot Me dio una descarga eléctrica 18 agresiones Fantástico No sé qué hacer con ellas Pero fantástico Porque sigue siendo impecable Aunque no los mate a todos Y ahora es cuando puede Que se pete No Qué lástima Sigiloso Beat Fantástico Dentro de lo Previsible Regalo de despedida Greg Wheeler Definitivamente Regalo de despedida Buena granada A través del coche No sé muy bien cómo Pero buena granada La que más odio La que más odio A los Ceratín Por cierto ¿Por qué no he cogido El cadáver del Ceratín? Me parece que no se puede Como es un enemigo Que he metido luego Con otro mod Intenté Yo en mis pruebas Coger un cadáver del Ceratín Y no querían O sea que No voy a poder investigar El Ceratín este Nuevo Pero ya saldrán más veces No os preocupéis Es casi como los robots Va a salir bastante Regalo de despedida Toma Mejor Y ahora Tenemos que Reciclar Cadáver Reciclar Investigar Investigar No puedo Porque tengo que Investigar Primero los normales Me parece Ouch Pero queda poco Para mejorar las cosas Heather Ahora verá que te mejoro Pero me ha mejorado de gratis Tú ninja Porque corres Más que un tonto Ala Y a quitarte Que no se me olvide Este traje Que ya no te hace falta Me ponía como que Llegaba el blindaje De Kevlar Pero es mentira Y te digo más Te voy a poner Este Que lo vimos la otra vez Y es súper feo Y me encanta Pistacho Y el otro Los voy a meter en el equipo De ninjas Creo que voy a hacer Un equipo de ninjas Y te digo más ¿Sabes qué? Para celebrar Tu ascenso Aparte de que te voy a dar Una espada nueva Porque lo siento Los ninjas Funcionan mejor Con ninjato Las cosas como son 100% de las veces Te voy a hacer una cosa más Incluso Ya verás que bien Personalizar Pelo Eh ¿Dónde están las coletas? Coletas con degradado ¿Dónde está el degradado? Ahí no hay degradado ninguno Se pone el degradado No te preocupes Fantástico Oh Dios mío El bigote es feísimo Así a lo mejor Un poco menos ¿Qué te parece? Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Ya está Ascendido Al tío con las coletas Más llamativas de la historia No te vas a infiltrar En ningún lado Pero bueno Heather Esta tía recluta Que estaba por ahí Danzando Tiene No mala puntería Pirateo no destaca Esquiva Y tiene Bastante Vida Tiene vida Y defensa Y esquivar Es buena Y aparte Tiene el pelo Electrónico De alguna forma Con lo cual Hacker a lo mejor Le pega Pero si no ¿Qué le puedo hacer? No tiene mala puntería Tiene bastante vida Tengo pocos artilleros Tengo definitivamente Pocos artilleros Tengo pocos técnicos Y tengo pocos francotiradores Pero me van a dar uno Si funciona bien La misión siguiente Que eso habrá que verlo Así que Puede que artillero No tiene mala puntería No corre mucho Pero Artillero Venga Fantástico Artillero Artillero digital Y solo por si acaso Y porque todavía No ha ocurrido nada Vamos a guardar Porque cada vez Va bajando más La partida Ahora Ahí ¿Qué es lo que puede pasar? Vale Siguiente Creo que no nos queda Más que hacer El laboratorio Sale enseguida Lo importante Ahora Botín surtido Enseguida lo investigo No te preocupes ¿Cuál es la misión Que le faltan datos? Toma tus datos Maldita sea ¿Están todos los datos Echados? Sí Fantástico Investigar botines Misteriosos Que salen de la nada Tengo laboratorio Lo que no tengo Es científicos No me vendría mal Un científico Tengo un científico Ahora mismo Y tampoco tengo palabras Que las heridas duren menos Que está en Uno de los países Hablando de países No tengo a nadie más De consejeros de la resistencia Pero eso no tengo personal Podría cambiar A mi consejero Por un Reacción inmediata Concentración avanzada Y autocargador Fantástico Podría cambiar A mi consejero Por un soldado Porque que yo recuerde Guerrilla Los soldados ayudan Y necesito bajar este nivel Porque va a seguir subiendo La fuerza de Aben está en dos Pero es mentira Va a subir a tres Ya Y así Hago que mis investigaciones Que va a ser necesario Sean más rápidas Y puede que a lo mejor A final de meses Cuando se actualiza O sea que eso es mentira Y vigilancia cuatro Hay gente a casco porro Aquí metía No hay ninguno En la resistencia Que no esté haciendo nada ¿Verdad? Están todos los puestos ocupados Sí Ahora Tengo un delicioso científico El mod este De que hacer que hablen menos Funciona solo cuando quiere Investiga cosas Ahí tienes un microscopio Dale ¿Y quién se ha acoplao? ¿Quién se ha acoplao? ¿Son eso coletas? ¿Eres tú pistacho? No Es alguien más Pero esta es la científica No sé quién ha venido Que te están robando Las droguitas Joder Que luego pasa lo que pasa Que la gente Hace locuras Hablando de Nadie está en el bar No lo entiendo Vale Creo que Están las cosas Más o menos Encaminadas Vamos a seguir investigando Aquí Ahora tengo un pelotón libre Que puede A ver si me hace la misión Esta de guerrilla Me hace falta Bajar este nivel pronto Porque como salga Como hagamos la siguiente Deliberación Va a ser casi peor Deja De encontrarme cosas Aquí abajo A nadie le importa Sudáfrica A lo mejor tenía que haber pensado Antes de haber articulado Esa frase Pero no Ya está dicho Y You young man Campeame las cosas Creo que tengo 5 5 contra 6 a 9 enemigos Es un número Que puede funcionar La resistencia Nos ha pedido ayuda Para extraer a un VIP Que ha estado proporcionando Datos de reconocimiento En esta zona Tenemos las coordenadas Pero es probable Que debamos enfrentarnos A un contingente De fuerzas enemigas Que se mueven Por la zona A Kuala Lumpur Fantástico Llevar al VIP Al punto de extracción Voy a intentar buscar La ruta Más Lateral Posible Voy a ir por el borde Del mapa Si es posible Porque Lo bueno es que tengo curación Que No sé si en el otro equipo Tengo curación Creo que sí Espero que sí Pero estamos Pero estamos la gente Este es el equipo Que creo que además Llevamos No llevamos buena equipación Pero tengo un traje de infiltrado Con la tortuga ninja Esta Que me ha salido Así que De por ninjas No va a ser Pero se me ocurre Que a lo mejor La infiltración A la A la torre La voy a hacer Con un equipo de ninjas Va a ser la risa Hay enemigos Justo ahí Justo ahí Fantástico Tengo información Que no debería tener Y uno de los grupos Creo que estaba dentro De este edificio Necesito mirar cosas David Hasselhoff Falso Dime que hay ahí Nada De verdad que no El juego me lo ha mostrado Básicamente Ouch Ay que hacéis todos juntos Que hacéis todos juntos Nada más aquí yo empezar Estos además Van a poder descubrir A lo mejor A David Hasselhoff Fácilmente Ahora Están en un sitio Muy malo Primero necesito Más visión Lo bueno es que La detección Contra este Va a ser baja Tenemos un edificio Aquí donde poder subirnos Puede que tengamos Que dar un rodeo Por este edificio ¿Dónde está La zona de huida? No es una mala idea La zona de huida Está muy cerca del borde Pero sé que aquí Hay otro grupo Si va a haber nueve Aquí ya hemos visto Uno, dos Y creo que otros tres Aquí hay cinco tíos Mínimo Cinco, seis, siete, ocho Puede que haya un robot Por ahí deambulando Pero me parece Que lo único Que voy a poder hacer Va a ser tirarme Por aquí Hacia atrás Si quiero No verles Y que por consiguiente Me vean Lo bueno Es que tenemos esto Gancho Con el traje De infiltrado avanzado Vamos a golimmear Y puede que me quede aquí Para tener visión De ese grupo Y como tengo silenciador Puedo emboscar gente Pero solamente Tengo una Carabina Estas pequeñitas Que quitan muy poco Dudo que vaya a haber Alguien a quien Siquiera le vaya A poder hacer Tengo uno extra De daño crítico Si hago crítico Es probable Seguro que mate Alguno Pero tengo que hacer El crítico Y el porcentaje Era 26 Me parece a mi Que no También podemos acuchillar A la gente Pero eso es solamente Cuando la cosa Se ponga peor Por ahora Vamos Tengo buena visión Sé hacia donde No tengo que ir El problema Es que hay puertas Que abrir ¿Sabes qué? No hace falta Abrir las puertas Sigilosamente Puedo abrirlas A lo loco Porque al fin y al cabo No estoy oculto Pero eso hace ruido Con lo cual Ellos van a venir Hacia a mi Y es muy probable Que vayan a acabar Viendo El falso De Big Hasselhoff No me gustaría Llamar la atención Si vienen hacia acá Tenemos un problema Por otra parte Puedo abrir esto Sin hacer ruido Como haya alguien Aquí dentro Va a ser mala Cosa Y Morgan Freeman Tiene la voluntad Debilitada Aunque creo que no había Ah no, sí Me parece que en el grupo Del final había un Un sectoide ¿Yu Yanman? Para acá Rambo Todo lejos que podamos Mira los Yu Yanman ¿Por qué no vas Y empiezas a Patearles el culo? No te hace falta arma Si sabes que no Y aparte tengo el protocolo De escaneo Por si me hace falta Uf, 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 uf Todo lejos que pueda No rompas la ventana No rompas mierda No me doy cuenta Como no me sale Lo de la alerta Porque ya estoy desvelado No, venga Bien No han venido para acá Joderos No pienso volver a ver Si es posible En toda la partida Y sal de ahí Falso David Hasselhoff Fuera Y sin romper ventana Si es posible Este me parece Un sitio decente Ahora hubiéramos visto Al otro grupo de delante Pero para eso tengo Asenzao La tortuga ninja China Por algún motivo Pero EA En lugar De pizzas Come arroz Tres delicias Historia real Ven para acá Pero aún nos queda saber Qué pasó con el grupo ese De ahí adelante Espero que no lo hayan movido Para atrás No, no lo parece Esta zona Está bastante despejada Pero estos pueden dar Tres pasos hacia la izquierda Y vernos O sea Que tenemos que ir De todas formas Con cuidadico Cuidadico siendo Venirse todo lo lejos Que podamos Y seguir rompiendo Ventanas Era de perdidos al río Lo he hecho Hecho está Menos mal que tengo Dos con correr y disparar Me va a hacer falta Probablemente ¿Dónde están? Por ahí están A ellos les gusta romper ventanas Y a mí también ¿Qué pasa? Cada uno tiene su afición Seguir ahí dentro Cuantas más habitaciones Para adentro Os metáis mejor Que os podamos ver menos Hacientalmente Ahí hay alguien Te he visto ¿Cómo que no te he visto? Uf Uf El problema es este grupo Aquí donde está Y aquí vamos a tener Que meternos Eventualmente Y Es Bastante probable Que lleguemos a alertarles Pero Necesito verles Necesito saber exactamente Dónde están Hay una serpiente También Me hace falta Su cadáver También me vendría Bien Bastante bien Su cadáver Ah mira El robotito Estaba aquí Entonces puede caer No haya otro robot Por ahí Uh He visto ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ojalá quitara más Con este arma 24% de crítico Es muy probable Que ni de coña Cuando Alerte a los grupos Si se mueven Para acá La alerta va a ser Va a ser inevitable Pero si se mueven Hacia arriba Aún puedo meterme Más hasta su cocina Pero que estén Los dos grupos juntos No Es una cosa Que me entusiasme Nos vamos a tener Que quedar aquí detrás Y ya depende De ellos Hacia donde se muevan Básicamente Yo ya Enmanto el último Pero en cuanto Me encuentren Alguien Tengo que desvelar A mis ninjas Y tirar al ataque Tenerlos infiltrados Ya no me vale para nada Intentaré rajar a dos De ellos Pero Necesito todas las manos Matando gente Y si puede ser Hiru Yaman también No Vengáis para acá ¿Por qué? Venís para acá Dejar de venir para acá Puede que me tenga que esperar No asoméis No asoméis Que me vais a ver enseguida Eso es ¿Veis que bien? A ellos también les gusta romper paredes Me voy a esperar un turno Está La cosa Muy mala Dos grupos de enemigos A la vez No me hace Ningún bien No me está haciendo Ningún favor En absoluto Tal vez David Hasselhoff Estaba mejor donde estaba Porque así Si viene alguien por aquí Lo veo también No vaya a ser Que me acaben viendo ellos Y entonces tengamos Un problema gordo Nada Todos en guardia He dicho Este turno no me voy a mover No puedo moverme Tienen el rango ahora mismo Y tú agacha la cabeza ¿Por qué sois tan descarados Hijos de puta Viniendo para acá? Vale Se acabó el sigilo Buen intento Algo es algo Solamente rozado ¿Quién tiene granadas? Y vamos a usarlas ya No Técnicamente ellos no me han visto Vamos a rajar a mucha gente Vamos a rajar Gente Sobre todo al tonto Que está en guardia 86% Es un porcentaje Con el que puedo vivir Pero antes 72% 72% De sospecha 10% No importa Y ahora ¿Quién más quiere ser rajado? El tío que puede lanzar granadas Definitivamente quiere ser rajado Y si lo puedo rajar desde aquí dentro Sería bastante mejor Porque si no voy a alertar Porque si no voy a alertar Como falle Voy a alertar esos tres de ahí Y no me apetece alertar esos tres de ahí Bien Y así es como se hace Problema Tengo mal ángulo para ver a ese de ahí Si no le has dado Sí, buen trabajo Pero tenemos un problema Que sigue siendo ese mamarracho de ahí Y si me muevo para acá Voy a ver cosas que no quiero ver Así que no ha sido tan bueno ¿Por qué no veis a ese hombre? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Hay alguna forma que pueda venir a correr Y dispararle a este tío? Está demasiado dentro Pero puedo correr y tirar una granada En el pasillo mágico Donde todavía no me ven los enemigos Pero en el siguiente turno Me van a ver inevitablemente Sobre todo por el hecho Que voy a tirar una granada Entonces se van a juntar todos ¡Mierda! ¿Por qué han venido los tres grupos Hacia mí descaradamente, macho? Son muy descarados Se han juntado todos A hablar de sus cosas Por otra... De otra forma Mis ninjas siguen ocultados Podría quedarme aquí en guardia Y ya vendrán Este es un soldado normal No me súper preocupa Pero... Por otra parte, sí Pero creo que al final Voy a tener que enfrentarme A todos ellos Si pudiera No Enfrentarme a este pelotón Sería bueno Mis ninjas siguen ocultos Que es lo bueno De esta situación Si no tiro la granada A lo mejor no vienen a por mí Aquí es probable Que vea el grupo de ahí Es más que probable Lo que pasa es que ya no tengo Esa información Porque mis ninjas Los tengo que usar Para hacer cosas de ninja Pero el caso es que Hasta aquí no me técnicamente Llega a ver Aquí sí Y probablemente Me vea ese grupo de ahí Por la ventanita De los huevos Y es muy probable Que al final Me voy a tener que enfrentar a ellos A lo mejor tenía que haber ido a saco Y ya está Utilizar la Ventaja numérica A mi favor Pero es que si los dejo en guardia Es muy poco probable Que acierten nada Sobre todo porque Dos van con escopeta Y el porcentaje Va a ser minúsculo Este puede que acierte Pero por otra parte Es el falso Okamoto Nunca hay que suponer Que va a acertar nada O sea que aquí me ven Pero aquí no No sé cómo se come eso Pero si no me ve este turno Al siguiente turno Es 100% inevitable Que me vaya a ver El porcentaje no va a ser muy bueno Y la granada Dudo que llegue Estamos en un aprieto Y nadie puede llegar corriendo ya A escapar Otra idea sería Acercarme para acá Pero es que entonces Activo este grupo Y luego Tirar derechos A escapar Pero como no he alertado Todavía no merece la pena Hay una solución A todo esto Es probable Pero tengo que descubrirla Todavía Y aquí Nadie me garantiza Que no vea Los mamarrachos De ahí adelante Joder Que no Se descubran Los dos pelotones A la vez Por favor Ahí viene uno Y Alerta Todavía no alerta Alerta Buen intento Pero no Joder Esa serpiente Me lo va a hacer pasar mal Porque va a venir ahora Y este puede dispararnos Bien Tiene un correo y disparar Con su cara O si no Oye No vale aparecer Y disparar en el mismo turno Cabrones Que siempre Hay que darse en guardia ¿Por qué no? No veo serpientes No has visto Nada De nada Nada En absoluto ¿Cuánta vida Tienes tú? Me cago en La granada de curación Me termina El turno Joder La serpiente Todavía no está Aprovechate Que la serpiente Todavía no está Me pregunto Si el gancho Hará que me descubran No estoy seguro No es una cosa Que haya comprobado Nunca Mis dos ninjas Tienen silenciador Si no recuerdo mal A lo mejor Aún podrían Seguir ocultados Con mucha 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 suerte Demasiada Suerte Habría que tener Y ya Me puedes repetir Exactamente ¿Por qué he venido A por ti? ¿Quién tiene reflejo Relámpago? Nadie Morgan Freeman Si es posible Que no le hieran Para que no le baje La voluntad ¿Por qué nadie Tiene reflejo Relámpago? 66% Si vuestras armas No quitan Nada Quieto Esto rompe La pared Pero es que El escopetazo Ha tirado Granadas Granadas Bombardearles Mira Un tonto muerto Iba a soltar Recompensa A quien le importa Pero el caso Que quiero joder A ese de ahí Esto Malo Pero tengo que tirar La solución Va a ser Granadas Como Generalmente Suele ser Pero A descubrirte Han tomado por culo Los ninjas La serpiente Hostia Se ha muerto del todo Eso Me habilita Una posibilidad Aunque este Amarracho Me cae mal Puede que le tenga Que granadear También Cegarlo Pero Granadear La idea Es Mantener a uno De mis ninjas Oculto Y para eso Este tiene que morir Podría intentar Hacerle la emboscada Pero para eso Tendríamos que depender De un porcentaje Del 31 De crítico Es probable Pero eso Significaría Dejarle vivo Y dejarle vivo No es buena idea Por otra parte Tengo un correo Y disparar Que va a ser Definitivamente Para este tío De aquí Porque si me acerco Para acá Voy a ver Cosas Porque sé Que aquí veo Cosas Ahí están Ahí están Ahí están Los otros tres Vale Sé donde están O sea Que venía aquí Por algún motivo No los hubiera Descubierto este turno Pero Ah La serpiente Puede disparar En el mismo turno Que sale Creo que no Pero aún así Se ha arriesgado Podría intentar Curar Podría intentar Seguir tirando Granadas A diestro y siniestro Joder Siempre Por los perros Puedo moverme ahora No hay nadie en guardia Pero es que Tener a ese ninja Todavía oculto Me va a hacer Mucho bien Pero esos dos Tienen que morir Lo que ocurre Es que si corro Y disparo a este Es seguro Que esos me van a ver Seguro 100% De hecho Es muy probable Que acaben viendo A falso Dejarse De todas formas Pero La otra opción Es correr y disparar A este ¿Por qué tengo que correr Y disparar Con el que menos vida Tiene Y se va a quedar Sin cobertura Maldita sea A ver Mis opciones son Esto No tengo protocolo De combate No Una lástima ¿Tú? Granada Y deja de mirar Al ninja Que se supone Que no tienes que ver Joder Estamos haciendo Los cuatro Nadie sabe cómo Me gustaría No dejarles Sin cobertura Pero Necesito ese 100% Nada Al azar Gracias Muere Porfa Gracias Y ahora Estás lejos Espero que no vayan A por ti No te lo puedo prometer Al final El caso es que voy a acabar Matando a todo el mundo Si es que no sé Para qué me esfuerzo Por otra parte El ninja sigue oculto Y el ninja quiere ver cosas Que me digan Dónde está la gente Van a ver Arranbo a dar una escopeta Y sabes que De toda forma no te falla Aunque lo suyo Harán más Las armas gordas Pero bueno Tengo un movimiento Deliciosamente gratuito Que me va a servir Para bastante bien poco Mejor me lo guardo Y a ver Por dónde salen Espero que no vengan Por aquí Justo me flanqueen Pero necesito visión Y recordar Que tenemos que intentar Coger el cadáver De esta serpiente Que está aquí Y aún necesito Un turno más Para poder hacerlo Del asesinato silencioso Que esto Si pudiera hacerlo Es lo que me gustaría hacer Porque quita Una exageración De daño Es el motivo Principal Pero aún hay que esperar Un turno más Y definitivamente Con la emboscada No voy a poder hacer nada Es lo malo De estas armas Y Hugh Youngman Honestamente No sé ni qué coño Hacer contigo Pero quedarte Con una cobertura completa Donde no te vean Ni de coña Porque estás a tomar Por culo Detrás de un coche Puede ser una solución No se han movido No se han movido Me gusta que no se hayan movido Por Dios En cuanto asomen la cabeza Me descubren Pero esto me da la oportunidad De curar al personal Y por personal Quiero decir Rambo Solamente La cobertura completa Es mejor Y vamos a hacernos Un delicioso submarino No puedo Me falta turno Quietos paraos Ataque mirar Que no se mueva nadie No os quiero ver Aquí por lo menos Tengo más alcance Para correr y disparar Lo bueno es que Si no te hieren Tu voluntad va a subir Y luego nos hacemos Un submarino guapo Y nos curamos Y tú agacha la cabeza ¿Qué haces ahí? Sin agachar la cabeza Y esto me va a dar Un asesinato silencioso Enseguida Cosa Que no puedo esperar Lo que no sé Es como no se han movido Si más ruido No he podido hacer He literalmente Tirado granadas A todo el mundo Este turno Poniéndome en guardia Creo que se han quedado A palanque y croquer Es decir Básicamente Se han quedado Medio bugueados El problema Es que mi flecha A la serpiente No la mata No de una Por lo menos Pero le quitaré Una cantidad sustancial De daño Salvo que le meta Un crítico En ese caso Se queda bailando Al robot Sin embargo Es más probable Que sí Pero aún queda Alguien más Aún queda Uno más Y meterme ahí No sé Si es La solución Que estábamos buscando Y es que los refuerzos Van a llegar Enseguida Algo tengo que hacer Pero es que esto Es un poco suicida Evidentemente Lo haría con lo De la ocultación Pero si fallo La ocultación Se va a la mierda Si no mato En este turno Pero casi estoy Dependiendo Del crítico En dos turnos Podemos escapar Yo creo Aunque fueran a venir Los refuerzos En el siguiente turno Yo creo que podemos Salir disparados Hacia la meta Así que Primero Es lo primero ¿Qué os parece Si nos fumamos una? ¿Cómo le gustan Las droguitas A Okamoto? Y entonces Esperarnos un turno más Vamos a acercarnos Todo lo que podamos Sin ver a nadie Lo cual no va a ser Moverse demasiado Pero bueno Rambo no tiene armadura Y si se mueven bien Y si no habrá que Empezar a rajar cosas Si no me ¿Por qué no? Si tú lo dices ¿Queréis moveros ya? Que me estáis desesperando Desgraciaos ¿Quién tiene correo y disparas? Se acabó Ah, tú todavía no lo tienes Tienes granada Ok Me vale Vamos a intentar Asegurar En la ejecución ¿Cómo? Rajando con otro Primero Para debilitarle Que vamos a ir a hacer Crítico Cuando lo mata a él Que le den por culo Aquí va a morir alguien Y puede Que sea el falso De Vihas el Hof Pero alguien va a ser rajado hoy Y a mí ahí está el otro ¿Será posible? ¿Cómo me fallas eso? ¡Hola! De vosotros precisamente Estaba hablando Tengo correo y dispara Y el escopetazo Se lo lleva Quieras que no Porque solo se ha movido él ¿Qué cojones Estáis haciendo? Es evidente Que el movimiento De los enemigos Ahí se ha bugueado Un poco Maldita sea Bien Hablemos de Tener granadas Morgan Freeman Tiene correo y disparar Lo sé Pero primero Saludamos Que es de buenos vecinos ¿Ves? Ahora sí que le voy a rajar Lo voy a rajar tanto Que desearía que no lo hubiera rajado tanto Uff Está el vecindario Un poco No hace falta Ese tío va a morir Vamos a rajar este otro Pero se ha ido a la porra El vecindario ¿Por qué dices que me vas a descubrir Si estoy con lo de la ocultación? Eh Da igual Si otro se va a dar un escopetazo ¿Por qué nadie se muere? ¿Qué tenéis en contra de moriros? Aquí alguien se va a morir Me da igual quién Pero alguien Y vas a ser tu serpiente Me caes peor ¿Alguien tiene una granada? Mierda Ese tío que dispara Me cae mal Lo bueno es que estos dos Tienen vida relativamente alta La serpiente Sin embargo No va a correr la misma suerte Morgan Freeman No quiero que te hagan daño Preferiría que no te hicieran daño Y mi única forma de matar a este seguro Va a ser quedarme sin cobertura Como fallamos este porcentaje Porque si no recibe daño Recupera su voluntad Me vendría bien que recuperara su voluntad Porque 66% solo Denos mal Esto podría haber ido muy mal Recupera tu estúpida voluntad Y... Vamos a moverle Aunque siga siendo relativamente poco A Hugh Youngman Pero no quiero que se líe parda ¡Ey! Coger cosas Sí, pero perder un turno ¿Veis a alguien? Alma de cántaro ¿Puedes estar un poco más lejos? Joder ¿Qué poco corre Sokamoto? De verdad Mierda Puñetero soldado ese Con uno de vida Me la va a liar La misión impecable ya no iba a ser Pero bueno Habrá que hacer lo que podamos Es que no veía a nadie ¿Tú qué intentas? Vas a stunear ¿A que sí? ¡Uh! No me lo esperaba Ahora tú ¿Tienes poca vida? Niebla roja No va a colar, ¿eh? Estás a mi lado Estás literalmente... ¿Qué dices? ¿Qué me cuesta? ¡No! ¡No! Tiene uno de vida Y niebla roja Nadie le importa La niebla roja ¿Cómo ha fallado el robot? Y los refuerzos Vienen en camino Ajá Ajá Está desangrándose No se ha muerto Lo cual no es decir nada ¿No tenía cinco de vida? ¿Me has quitado siete de vida? ¿De una? ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me has quitado siete de vida De un impacto Y yo la raja No te funcionó Por supuesto que no te funcionó Malditos refuerzos Esos refuerzos me joden Creo que Para empezar Del cadáver de la serpiente Me voy a despedir Es evidente Estoy pensando Si hay algún movimiento En el que pueda matar a este Y coger el El tío desangrándose Y huir El problema es que Las escaleras no están Super lo más accesibles Del mundo Y están ardiendo Pero bueno Aún De todas formas El robot ese con el stun Que me va a poder Joder vivo Si ignoro El siguiente grupo De enemigos Consigo deshacerme De este Y llevarme al otro Tenemos la respuesta Pero Morgan Freeman Está en pánico Había olvidado Que estaba en pánico ¿Por qué nunca puedes Tirar granadas Rambo? ¿Y por qué tampoco Tienes reflejo relámpago? Que no tienes armadura Tío Mi idea es Y no es una buena idea Activar el disparo de reacción El otro está demasiado cerca Ajá 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 Hay que desconectar A este mamarracho Porque me va a joder Al futón puedo sacar compañeros El caso es que Mi grupo no lleva Al futón Se tiene que comprar Hay que desactivar Desactivalo por favor Por los pelos Pero vale Haciendo origami Como siempre Para sacar las misiones Venga Vámonos A tomar por culo ya Bien ¿Lo intento rajar? O ya ni siquiera lo intento 72% Vete Y fíate Si lo puedo rajar Desde aquí Que probablemente El cadáver Cuente como que esté En esta casilla O aquí Lo puedo coger Y creo que Moverme dos veces En el siguiente turno Pero tienes que acertarle Vale 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 Puede ser peor Chicos A tomar por culo De aquí Creo que los bis No pueden coger cosas Que lástima Puedo intentarlo ¿Puedes coger cosas? Y ahora Creo que me voy a guardar Este correo Y disparar Por si Las moscas Ese robot Está inhabilitado El robot Me suda los huevos Me voy a ir subiendo Aquí arriba Por lo visto No llega a quemar Las escaleras Casi tenía que haber Cogido la recompensa Ya que estoy Llevarme algo Sacar algo De esta misión Y aquí vienen Donde No caigáis Justo al lado Como me bloqueen Las escaleras La vamos a tener Hola Okamoto ¿Llegas corriendo? Que sabes No lo he tenido en cuenta Podrías coger Eso que está en el suelo Por favor Bien Nadie se ha quedado En guardia Bien He medido Las distancias Parece que sí De Vihasselhof Coge Asenzao Y si no Por lo menos Róbale el traje Vale Creo que todos Llegamos A la cosa de llegar Verdad Por ahora Todo parece indicar Que tal vez Lástima Si hago este desvío Seguirá llegando Mira que le den Bastante tenido ya Esta misión Básicamente La teníamos que haber Hecho para empezar Pero oye Tenemos un Hugh Jackman Que va a ser Francotirador Que no le pega Nada Y de baja Al ninja Como 10 meses Pero bueno La madre que le parió No podíais haberos ido A un sitio Deshabitado O algo Para extraer A la gente Que tenéis que Extraerla De la propia Ciudad Está lleno De gente Esto Perfecta la misión Sin lugar a dudas Y no sé por qué Ahora la pantalla Esta De la nave Se me laguea Siempre Muchísimo Más disparos Recibido Rambo Sí porque Al otro De una Le basta ¿Qué haces ahora Despierto? Sigue inconsciente Es lo mínimo Que nos debes Mister Sinergia Senzao Si sinergia Su culo Con el arma Del otro Porque otra cosa No sé Buen trabajo Supongo ¿Cuánto tiempo Debajo? 24 días Voy a tener que poner Un medicastro En el sitio S ¿Qué? Ay Dios Otra vez la duda Porque movimiento Fantasmal No está mal Pero con el traje No me hace falta Lobo solitario O maestro de la espada Lobo solitario Me podría venir bien Para estos asesinatos Con la silenciadora Para Consigo más puntería Y más defensa Pero no consigo Más daño Eh, dame daño Me va a hacer falta Aunque si fallo El ataque No Esos dos fallos Ese turno Me mataron Pero es que estoy jugando Literalmente Bajo mínimos Con el mínimo personal De la peor forma Reflejos relámpagos Sí, por supuesto Reflejos relámpagos También Sí, me hubiera venido Estupendamente En esta misión Lobo solitario De todas formas No es malo Me da defensa Y puntería Pero Por ahora Estas armas Es que no quitan Nada Vas a abusar Mucho de la espada Pero es que Sos 10 de puntería En la espada Hace que no me fallen Casi nunca Merecen la pena Ahora Hablemos de Protocolo de combate O de reanimación Quitar estados alterados Puede llegar a ser bueno Porque Como en el caso Del pánico de antes Es un problema menos Centinela Me viene bien Si me quedo mucho en guardia Que es probable Que me quede mucho en guardia ¿Sabes cuál es el problema? Que Particularmente El falso Okamoto No sabe correr Entonces Quedarme en guardia Si a lo mejor Voy a estar muy lejos No estoy seguro Si me viene tan bien Creo que vas a tener Que ser el tío De las drogas Las cosas como son Y ya está Oh mira Láser me viene bien Para mis queridas Escopetas Y Yu Yanman Me encantan Tus patillas Morgan Freeman Ha restaurado la voluntad Entrando en pánico En esta partida Nadie sabe muy bien Cómo ha ocurrido eso Pero bien Supongo Así por lo menos Entraba menos en pánico ¿Qué quieres? Con tu riesgo de francoteador Que sigue sin pegarte nada Disparo instantáneo Uh Se le ha quedado El live stream Y probablemente El video resultante también De hecho A mi me está yendo bien Pero Pone que la grabación Va a 20 fps Aunque va Bailando No sé Por qué exactamente Y ahora a 4 ¿Es ese menú? ¿El menú? Yu Yanman La gea El video Maravilloso Maravilloso A lo que íbamos Que te he subido El nivel Pero es mentira Guarda por si acaso Es una idea Muerde de las alturas Va a ser que sí Por ahora Por ahora sigue siendo La mejor ventaja De coger ahí Yo creo Y el otro Que no había subido todavía Nadie más ¿Verdad? Nadie más También quiere subir Y no sé qué hacerte Pero tienes buena puntería Y mi idea Iba a ser probablemente Hacerte francotirador Ahora voy a tener Más francotiradores De lo que pensaba Además Tiene gafillas No veo por qué no Porque tenía Pocos francotiradores Ahora tengo más Pero Y la cosa es que Los francotiradores No son No son extremadamente buenos En long war Pero Tampoco es tan De mal De más tener Ahora tengo 4 Espérate Porque se me había olvidado La otra Tengo 4 francos Vale Pues luego me faltan técnico A lo mejor Que tampoco son muy buenos En long war Pero bueno Y ya veremos Qué más No sé por qué Te estoy queriendo Mejorar las cosas A ver si participas En alguna misión Porque honestamente Todavía no has Pisa el campo de batalla Pero supongo que Hacer abdominales Y flexiones En la nave También cuenta para subir Así que Guardemos partida Que se puede liar Bien Intentaré mirar Que no se vayan Los FPS Por ahí Un científico Me quieren regalar Por aquí Australia Pues me hace falta Para las heridas De cierto ninja Que Se tropezó Y se cayó Por las escaleras No me viene mal Pero lo cual No No quiero encontrar pistas Quiero bajar la fuerza De este territorio Que aún no ha subido mucho Pero va a subir Va a subir Ya lo creo Que va a subir Y mientras tanto Podemos hacer La otra misión Para liberar Un San Bernardo Que siempre mola Que puede que Cambie de clase Porque no sé Si me hace falta Más técnicos A lo mejor Si me hace falta Depende de como De bueno sea Vamos a liberar San Bernardos Si puede ser Salvo que salga La misión como esta Que madre mía Casi la lío Esta es un 115% Y aquí Si que hemos No Aquí hemos traído A 5 también Aquí hemos traído También a 5 Dime que he traído Un ninja Dime Que he traído Un ninja Espérate Por lo menos Empezamos ocultos No como en la otra Que de todas formas Me ha dado lo mismo Tenía que haberme metido Con los grupos Según me iban apareciendo Porque al fin y al cabo He matado a todos los enemigos Menos a los tres últimos Porque que les follen Y si no me hubieran Dejado al tío desangrando A lo mejor me hubiera Enfrentado a ellos Pero que sí Que la cosa está Jodida Si no pasa nada malo Pero creo que no tengo ninja Deberíamos Que un ninja siempre es bueno tener Para cuando te descubren Aún seguir viendo cosas Tener tú La ventaja Tener toda la información Disponible Cuando quiera cargar Konig está entusiasmado Ya está Ansioso por ir Y honestamente No recuerdo la mitad De vosotros Así que vamos para allá Vamos La gazo De empezar la partida Ah sí Llevo a la tía Que se oculta la cara Algún día descubriré Como eres por debajo Fuga Grupo Pero por qué me muestras esto Si ya sé cómo funciona Esta misión Por Dios Liberar rebeldes Es la de siempre Salvo que sea Una de las misiones Hay un tipo de misiones Que no hemos visto Que están con el mod Curioso Que empecemos Donde Nos fugamos Pero hay Tipos de misiones nuevas Que evidentemente Han metido Hay que ir y volver ¿Eso es un tren? No, es un edificio ¿Verdad? Un edificio Sin correr A ser posible Vamos a ver Qué tenemos Por cierto Granadero Tengo curandero Lo cual no está mal Tengo Un poco de todo Y dos Asaltos Comandos Quiero decir Un robot Ok No pasa nada Es solamente un robot Pero necesitamos ver cosas ¿Dónde está el límite del mapa? Mmm Bastante más hacia abajo De lo que pensaba Pero hay que ir y volver Y eso lo va a hacer Un poquito raro Me gustaría ver Lo que hay por el lado Por si acaso Y también Me gustaría ver Qué recompensas Tenemos en un futuro cercano Digamos que quisiera piratear Lo pirateo El SCP me da lo mismo Pero la primera ventaja No me acuerdo qué hacía La puntería aumenta en 20 Y la posibilidad de crítico en 20 Durante 7 turnos Es tentador Pero no lo pienso descubrir ahora Porque trazar alerta me descubre Y entonces empezamos ya Con el culo Y no me conviene Pero no debo olvidar que Esa puntería y esa posibilidad de crítico Me vendría Me vendría bien Quiero ver dónde hay más enemigos Si es posible Y aquí va a haber más enemigos Ahí están los enemigos Son pocos y cobardes No pasa nada Pero ya sé que están por ahí Y ahora tú tienes que quedarte en guardia ¿Verdad? Sí Bien Las dos tienen que quedarse en guardia Iros Iros Veros por ahí Si me queréis irse Yo no os quiero ver Si llegamos a un trato No Intente flanquear En un solo turno Que te veo Gracias Pero ya me ha dejado Sin posibilidad de movimiento A Randy Savage Cojonante Creo que quiera o no Voy a tener que forzar la situación Porque ese tío ha dicho ¡Ah! No vas a mover a ese Pero ¿sabes qué? Como me descubras Yo me voy a quedar en guardia Flanqueándote Así que tú sabrás Si te conviene de verdad o no Y aquí técnicamente no me ve ¿Qué pasa? Que tiene una Está detrás de una barrera grande Ah Lo que no sé es que hay por delante Y aquí por detrás me pueden sorprender Pero bueno ¡Sí! ¿Tú me ves? Yo te veo O sea que tú sabrás Si de verdad te conviene Y te digo más Lo voy a hacer por aquí Porque tengo a la otra Que puede ir corriendo para allá Randy te vas a quedar Vas a tener que quedar en guardia Pues anda que han tardado En hacerme la jugarreta Para no poder moverme Y en el siguiente movimiento Me va a descubrir Lo tengo más claro que Que el meao de gato Así que responderemos Quedándonos todos en guardia Y que se joda Y ahora Sigo tentado a hackear eso Pero puede que en el siguiente turno Lo tenga que hacer Uff Depende Si veo a los enemigos Ahí están los enemigos Como me descubra el tonto ese Yo os voy a ver Hasta luego Me voy Nos vemos en los bares No me pienso Que da la distancia De que me veáis ahora mismo Por cierto Tu Mi protocolo de combate Quita más Debo recordarlo Tengo la mejor apuesta Es súper difícil Luego acordarse De quién Tiene que Definitivamente No esperaba Que hiciera eso Hay muchas cosas Que esperaba Que fuera a hacer Definitivamente No eso Pero ala A robar En las casas ajenas El robot Que haga lo que lo saca De los huevos Él sabrá Lo que pasa Es que después Voy a tener que volver Por este camino Esto ya es Corren mucho ¿Puedo mover a la otra Primero? Vaya que sí Veamos que hay ¿Por qué hay gente? ¿Por qué no me está dejando Cambiar de personaje? Ahí están Bien Sabemos donde hay Dos grupos de enemigos Y un robot Toca pelotas De estos De siempre Y aquí Técnicamente Aún no me ven Pero se puede juntarme Las tres fuerzas A la vez Pero ahí solamente Había dos enemigos Cinco enemigos A la vez Creo que me podría manejar Más o menos De todas formas En este turno Dudo horrores Que me descubran Pero es posible Que tenga que forzar En el siguiente He visto algo nuevo ¿Esos no son los dos de antes? Porque si no son los dos de antes Quiere decir Que hay dos sectoides Esa puntería Cada vez Se vuelve más tentadora Y este tejado De este edificio También me está llamando Sé dónde están El problema es que Ahora mismo no sé Con quién meterme primero Ojalá tuviera la puerta abierta Vamos a abrir esta puerta Sabes que Mejor no lo voy a hacer Sabes que sí Pero solo para inquietar A la tía que está ahí Es el fantasma De la puerta Mira ¿Quién la está abriendo Y cerrando Nunca lo sabrás Y definitivamente No imaginarás Que efectivamente Era Randy Sabas Todo este tiempo Y ahora vas a ver La sombra Pasar por la puerta Y vas a estar Más inquietada todavía A este robot Que siga Lo suyo Lo que pasa es que El hackeo No lo voy a poder hacer ahora Tenías que estar Campeando la puerta De verdad Quería esa puerta La necesitaba Para cosas mías No hay ni una triste Cobertura buena Porque aquí A lo mejor Me puede flanquear El robot Así que Al final Me voy a quedar Por aquí Esto es cobertura No, sí Tengo a las dos Tierra esas en guardia No creo que me puedan Flanquear de todas formas Pero Siempre da confianza Saberlo Todos juntos De la mano Caminando hacia el señor Y una granada Que os voy a meter Por el culo Probablemente también Porque eventualmente Me voy a tener que enfrentar A vosotros Y creo que va a ser mejor Más pronto Que más tarde Y esta tía Tiene el gatillo Muy fácil Pero es que Estáis provocando Si es que Míralo Míralo Cómo provocan Ay, no puedo darle A los dos grupos a la vez Si podía darle A cuatro a la vez Ya me merecía la pena No tenía que haber Barrera aquí Claro que no Porque hubiera sido Una posición Privilegiadísima Os voy a dejar Un turno más Y más vale Que os juntéis Juntaros Si sabéis que queréis Juntaros Pero vamos a liarla En cuanto pueda Esa granada Va a venir No sé cuándo Pero va a venir Si solo viene una puerta Aquí Este sitio es tentador Pero no voy a poder Tirar nada a través de Ahí hay una ventana Aquí hay otra ventana Como se muevan Hacia la izquierda Puede que me flanqueen Pero estamos En posiciones Relativamente buenas Tengo un trickshot Aquí A lo mejor ¿Qué puedo hacer? No, no la puedo colar Tal vez hubiera Alguna forma De poderle dar A los dos Pero no A los dos grupos Me refiero ¿No hay una triste Cobertura Horizontal Por aquí De verdad Qué lástima Es que ese tejado Está bastante bien Y por cierto El protocolo de combate Hace cuatro de daño ahora Con lo cual Me puedo cargar A uno de estos Normalitos De una Y me va a venir Bastante bien Por ahora Quedémonos todos Aquí juntos Pero como se junten ellos Empezamos el combate Porque tendremos La ventaja numérica Seguro ¡Eso es! Daros todos Un abrazo de pan Y no tenéis nada De lo que hablar Juntaros Juntaros Oh Sí que había Dos cetoides Juntaros todos Todos No vengáis para acá No vengáis Que os estoy viendo Tenía que venir Tenía que venir Las granadas Las voy a llevar De todas formas Como juntéis Más de dos ¿Ves que bonitas Las guardias esas? ¡Wow! Han acertado todos Lo nunca he visto También No me esperaba Que el robot Entra al edificio No me esperaba Que ocurriera esto ¿Desde cuándo Aciertan todos? ¡Nunca aciertan todos! Ahora hemos visto A todo el barrio Pero da igual La granada Juntaros Eh Estáis a distancia De granada Me vale Sois tontos De cuatro ¡Uh! Mi protocolo de combate Dice que no te vas A quedar en guardia No Tú no estás en guardia Se cree que está en guardia Pero no está en guardia Míralo Se cree que está en guardia No Muere ¿Por dónde íbamos? ¿Quién tiene escopetas? ¿Y quién quiere usarlas? Nadie Pero tenemos las escopetas Recortadas de estas Que también hacen lo suyo Por otra parte ¿Qué porcentajes más malos? Pero tenemos doble disparo Con ambas dos Que puede que hagan falta Porque estos tienen mucha vida También tenemos granadas Deliciosas Y nutritivas Granadas Y no tengo la habilidad De acertar un disparo El 100% Que me hubiera molado ¿Quién quiere la granada? ¿Quién me cae peor De estos dos? Si tuviera que elegir El que está más lejos Me cae peor Yo creo Hablando de granadas Tengo un problema Que es este de aquí Que se va a quedar vivo Después de esta situación Sobre todo si me pongo aquí Nope Protejámonos Pero Mi idea es Hay demasiadas coberturas En el mundo Y me gustaría Que hubiera unas cuantas menos Pero no recuerdo Esto creo que se puede romper Vamos a ver si es verdad Ok Bien Tú A la lista de los Potenciales Cadáveres De otra forma Sigo con cobertura completa Contra esos dos Tú también tienes demasiada cobertura Ahí creo que eso no se rompe Espera A veces sí A veces no A veces sí A veces no Sí No Sí No Sí No Prefiero que sí Aquí sin término medio Si eventualmente teníamos que sacar La granada sabia Que nos iba a destruir Pero bueno Lo importante es que tengo Cuatro disparos disponibles Con estas dos Y tú deberías morir de uno Si todo va bien 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 Y ahora tendremos que tirarle al otro A ver lo que ocurre Jo 24% ¿Sabes qué? Cambio de plan Cegadoras Por lo menos no controles mentalmente nada Y ahora La posibilidad de una segunda granada sigue estando ahí Sobre todo porque este 17% es vergonzoso Y no me gusta nada Pero os voy a cegar Mañana será otro día Por ahora intentar reducir lo mínimo los daños Pero creo que estoy sin cegadoras en el grupo No estoy seguro Y luego ya algo Algo Ya me inventaré algo Vamos a ver qué hacen Pero están ciegos y dañados Gracias a Dios Ahora tú Tú me preocupas Pero no puedes lanzar a ver nada Porque te he cegado Y eso es lo que más me preocupaba Bien Vale Hemos retrasado Un poco el compromiso de qué hacer Porque la cobertura esa completa de todas formas Es 100% indestructible O lo es de verdad No quiero quedarme con la duda Y si tiene recompensa Una auténtica lástima Pero Nada que no Que no se rompe No sé exactamente muy bien Para qué sirven Lo que han construido aquí Pero Es duradero No quiero gastar mi segundo protocolo de combate Ya Porque me puede llegar a ser muy útil Hay muchos tonto enemigos con 4 de vida Que de repente se mueren Esto es arriesgado Nadie me dice que no pueda haber otro grupo de enemigos por ahí Vamos a hacer una cosa Uh, tengo lo del jaqueo por ahí Oye, por ahí hay alguien No parece Es una buena información que tener ¿Quién quiere ir para allá? Uff, no corréis mucho, eh Guau, no corréis nada Randy, para eso estamos Ahora Ahora, como falles Tenemos un problema Ahí, voy a perder la recompensa esa Con la tontuna Pensaba que le quedaban dos turnos Mal menor Mal menor No, gente muerta Piensen que la gente no está muerta Todavía Por otra parte De verdad que corréis poco, eh Hostias ¿Por qué no tenéis granadas? ¿Por qué no granadas? Porque la granada la tenías tú Y te he utilizado para escanear Ajá Y porque te da las cegadoras el otro turno Entiendo Tienes dos disparos Dos 24% A ver si cuela Estamos dependiendo de cosas De las que no hay que depender Pero me cago en mi vida No son dos disparos Solo uno Porque hay que recargar Nadie quiere tener granadas de verdad Ni siquiera una granada Una solo Tiene cinco de vida Pero me pueden matar de una De todas formas Porque esto es así Bien Hablemos de correr y quedarse en guardia Lo cual va a perder Lo cual le da lo mismo Me está flanqueando Sin necesidad de moverse Y no tengo reacción a todo O sea que esto Honestamente Me vale de bien poquito ¿Cómo he conseguido liarla Después de eso? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene que haber comprobado Primero las granadas ¿Y esto solamente es cobertura parcial? ¿En serio? A lo mejor le da por moverse Yo que sé Puede que le entre en medio Pánico por haber matado A su compañero A veces puede pasar Lo dudo que ocurra Haz algo ¿Veis? A veces pasa Solo a veces Eres la única posibilidad Que me podía salvar Nadie sabe ¿Qué es esta partida siquiera? A lo que íbamos Hay gente que quiere ser rescatada A ser posible por ti Vamos a ello Y recordar que lo del pirateo Lo puedo eventualmente hacer también Nada Coger cada uno una mitad de esto Vamos a asegurarnos De que recargamos las cosas No como a veces Y todos juntos Sacamos a esos Y nos piramos para atrás otra vez Me encanta que los planes salgan bien Efectivamente Totalmente De folla A ver la cosa de abrir ¿Hay alguien? Hola ¿Ves el enemigo? No Me puedo llevar a los rehenes Que algunos puede Puede que no sean infiltrados Pero ¿Cuál tiene mejor porcentaje? Me gusta ese 100% No te voy a mentir Sobre todo porque voy Bastante falto de datos Prefiero el 100% Chicos Ah Tomalo por culo aquí Hay un robot de camino Que sepamos Pero Tentador Tentador Muy tentador Pero Me hacen falta datos Tengo pocos No hubiera salido Pero Y si Ese Protocolo enemigo Siempre mola Pero siempre es difícil Que acierte Si no he chupado 100% No se ha jodido Vale Vamos a jugar A quedarnos en guardia Por aquí Por si aparece el tonto El robot ¿Por qué tengo una cegadora Contigo siquiera? Te la tengo que quitar No me hacen falta Cegadoras con los vernaderos Honestamente Cegar a la gente Está bien Pero está mejor Que explote Y tú puedes correr Y quedarte en guardia ¿No? Bueno es saberlo Chicos Enseguida nos vamos Pero antes A quedarnos por aquí En guardia Y esta vez No la lies Randy Que me gusta mucho Liarla contigo Aquí mismo Hagamosles el pasillo Úrsula Clase de nombre es ese Literalmente villana de Disney Jun Ye Recuerzo como debe ser chino A saber como se pronuncia Ninguna de esas dos palabras Sarah Williams ¿Ves? Eso por lo menos Más o menos Y el San Bernardo Que también Se emociona Y hace como que está sujetando un arma Aunque es mentira Pero pronto sujetarás una No te preocupes Enseguida te damos algo Lo que te voy a dar es cobertura también Si es posible Míralo ahí Mira como se cree ya militar todavía Que todavía no Pero pronto Y hablando de pronto Refuerzos Estoy planteándome Las múltiples beneficios Y Definitivamente Desventajas De correr Anda mira Tengo una foto ahí Del Goku Que no ha vuelto Ninguna misión últimamente Por cierto Porque se queda en guardia Y lo único que va a ver Se supone Es un robotito Pero y si no Pero hay tres Hay tres grupos enemigos No va a haber nadie más No puede haber nadie más Solo el robot Que no sé dónde está Se ha perdido Así que corriendo Venga Que pa luego es tarde ¿Qué puerta quieres abrir? No abras puertas Vamos a hacerles el pasillo Me gustaría Poder ordenar Esto un poco mejor Que siempre quieren acoplarse Primero los La gente normal Ahora podéis ir corriendo Venga Ahí no quería ir Pero bueno El ratón Ha decidido otra cosa En medio de la calle Sin miedo Claro que sí ¿Tú todavía estabas aquí dentro? Lo de hackear Ya no me va a hacer falta Te digo más Venga Es la moda Sin coberturas Ni nada ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Si no será Que no tiento yo A la suerte Mira Ahí está No sé muy bien A qué entro ahí dentro Pero creo que ya ha terminado Lo que tenía que hacer Casi Vuelvelo a intentar Mejor No mucho mejor Pero mejor Son las gafillas De bibliotecaria que tiene Que le dan el poder Tengo jornada Toma por culo Mejor de que tengan Dos de armadura Los robotitos Estos normales Alá Bueno está bien No paséis por el fuego Pero por lo demás Arreando Que gerundió Ahora no Si queréis ir por el medio Sin cobertura ni nada Vamos Por el medio Sin cobertura ni nada Total ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Definitivamente No va a haber Un par de enemigos Aquí esperándome No debería Pero bestias a ver No me sale la pena Venga Vámonos Que te gusta mucho hurgar San Bernardo Tiene que ser médico Probablemente Bien Antes de nada Las dos que se pueden correr Y quedarse en guardia Hacerme aquí un perímetro Más menos Esto me elige Como siguiente unidad Quien le sale de los huevos Aquí mismo El caso es poder llegar Al siguiente turno corriendo Y quien pueda llegar ya Que se vaya Que aquí no lo quiero ver Casi Iros Venga San Bernardo Te vas a tener que esperar Y Randy también Que ya tengo guardia Por aquí No creo que vengan Más enemigos Pero nunca Se puede estar 100% seguro Estamos todos Como siempre no Pero al siguiente Sí Y ahora Una granada aquí en medio Y moremos todos Solo porque sí Solo porque ninguna misión Puede salir realmente bien Sobre todo después del movimiento Ese que hice Casi que matan a Randy Savage No sé Muy bien Cómo sucedió ¿No me iban a dar un médico? O eso era en otra misión Creo que eso era en otra misión Verdad A ver que somos muchos No apretaos Vale Estamos todos Sí Pues El último que cierre Esto debería ser Una misión Perfectilla De folla Pero perfectilla Y además me han dado Núcleos de Lerio Pues Lo acepto a regañadientes Impecabilillo Puede que hubiera otro robot Deambulando por ahí Pero vamos a ver Que ha sido de él Fantástico ¿Sabes qué es lo que me arrepiento De todo esto? En la anterior misión No haber podido Coger el cadáver de la serpiente Pero van a empezar A salir a casco porro Así que No he mirado Quien ha hecho Cosas bien Pero todo Todo es bien Sobre todo El más Yolo a lo loco Randy Savage Pero Eso es Como siempre Así que te has ganado Un ascenso Hostias Que te voy a poner A ti Centro de masas Más daño Con tu arma principal ¿Puede? Combativos Que si la gente Viene por ti Contratacas con el cuchillo Que en otra ocasión No creo que lo vayas a utilizar Salvo que esté justo Sin balas Pero vamos Pocas ocasiones Fuego de roce Que si fallo A lo mejor Poder rozar Sabes que no ¿Por qué no? Porque lo más probable Es que coja por aquí abajo Lluvia de balas Hostias Creo que esto antes Estaba en este nivel Y ahora lo han cambiado Más abajo Sea como fuere Lluvia de balas Es 100% de acertar O sea que el fuego de roce No se va a aplicar Lo único que se va a aplicar Es que vas a gastar Más balas Que un tonto O sea Que centro de masas Probablemente Es solamente un punto De daño adicional Pero al principio Ese punto Suma Y que te ataquen Con el cuchillo Cuerpo a cuerpo Va a ser una vez Cada tres semanas Dentro de masas Juego de roce De todas formas No es mala opción Ahora Frank y Santana Que tienes Protocolo de combate Que me ha venido Bastante bien Interferencia Cancelar la guardia Tengo protocolo de combate Si no tienes Protocolo de combate Puede Pero teniéndolo Ni de coña Cirujano de campaña Nah Nah Por eso voy a poner Un cirujano ahí En mi cosa esta Tenía que haber puesto Centinela Con fuego de cobertura Se combinan Bastante Bastantillo Bien Interferencia Si no quiero A lo mejor Hacer protocolo de combate Pero estoy gastando Tu turno Para hacer la puñetera Interferencia Fuego de cobertura De todas formas Fuego de cobertura Hubiera sido mejor Cogiendo la del medio Pero no me arrepiento De ese protocolo de combate Y deja de poner así Los dedos No engañas a nadie De verdad San Bernardo Siempre llamando la atención Por donde vas Pero Ha vuelto Y pensaba que eran Dos soldados Pero se ve que no Solo ha vuelto San Bernardo Va que necesitamos más De todas formas Estadísticas Pirateo Como el culo Vida como el culo Empezamos bien Corre Bastante Este pirateo De todas formas Puede subir Esa vida Sin embargo Va a ser más complicado Lo que puedo hacer Es ponerle Un chaleco De estos Que le da Un punto más de vida En su armadura Eso sí que lo puedo hacer Eso es por el whisky Efectivamente Se le ha olvidado Todo el código Que sabía Pero por emborracharse Muchísimo Pero no está mal De todas formas San Bernardo Bienvenido Otra vez al equipo Y esquivar También poco Defensa tienes Está bien Pero de cerca De cerca De todas formas No va a salir Puede que lo haga De todas formas Es especialista Pero a lo mejor Lo cambio No lo sé De todas formas No hay realmente Nadie con mucho pirateo El falso Okamoto Se puso las pilas Y yo creo que Franky Santana Que ahora mismo Es el que más Sí, efectivamente Es el que más tiene Porque conseguí Un beneficio Esos de 10 de piratear Totalmente Porque sí Nadie sabe muy bien Cómo Cuando entro En los menús Se laguea La grabación Es ridículo No sé por qué Cuando vuelvo aquí Vuelve a ir bien Es XCOM Nadie sabe muy bien Cómo funciona ¿Sabes qué? No se ha colgado ¿Sabes qué? Los mods siguen funcionando No puedo pedir más Aunque aún así No os confiéis Todo esto puede cambiar El próximo día No hay forma de saber Si va o no a explotar Algo La respuesta es probablemente Pero En cuanto retira Estos escombros alienígenas Que no sé muy bien Porque Creo que para retirar Hace falta gente Sí Tengo No tengo a nadie más Para poder retirar ¿Verdad? No tengo a nadie más Para poder retirar Una lástima Hay que empezar A construir cositas Como por ejemplo El taller Más abajo No aquí La escuela de tácticas de guerrilla También Las comunicaciones Definitivamente Y probablemente Las construya tal y donde estoy Pero aún no Mi idea es Taller aquí Dos Grendling Uno para acá Otro para acá Seguir excavando Si tengo algún ingeniero nuevo Empezar a excavar por aquí O por aquí Probablemente por aquí Y Seguir consiguiendo Más suministros Y más cosas Probablemente aquí Que me da de todo Y Y entonces Taller Centro de guerra avanzada No La otra instalación La que no es centro de guerra avanzada Pero casi Hablando del centro de guerra avanzada Hay una cosa Que no estamos haciendo Y teníamos que haber estado haciendo ¿Qué haces ahí Goku? Que es Entrenar Las habilidades De la gente Y esto se hace mejor Desde aquí Y antes de terminar Vamos a hacerlo Porque me acabo de acordar Y si no lo hago Se me va a olvidar Seguro Le hemos matado Nueve puñeteros De estos tío Unas plagas ¿Quién quiere A quién Le damos Poderes mágicos De los que no están en misión Ni De hecho No está nadie en misión No me dan La puñetera misión De bajar la fuerza ¿A quién le damos Habilidades Secundarias Guays ¿A quién le damos Rápido Uno, dos y tres ¿Quién quiere nuevas habilidades? De todos los que tenemos B Francesca Franco ¿Por qué tiene más nivel esta Que la de los pantalones cortos? Yo pensaba que había matado más La de los pantalones cortos San Bernardo Con poderes ¿Tenía poderes San Bernardo La otra vez? ¿Cuáles podrías aprender? Ninguno Porque no tiene ningún nivel Tiene que subir de nivel Morgan Freeman Podría Randy Savage Podría Hugh Jackman Podría venir y besar el santo Fenix No, me han salido El resto del equipo No sé por qué Koenig Yo que sé, cualquiera El problema es que Sobre todo va a haber que comprobar Vamos a comprobar Para mostrarlo aunque sea Habilidades de la CGA Centro de guerra avanzada Podemos elegir Las que me salga de los huevos Con otro mod Y así puedo ver Cuáles va a aprender Por eso las de las pistolas Son siempre las mismas Que yo sepa Fuego de roce Con la escopeta Va a haber poco roce Kubu Como se llame Impactos críticos Matan automáticamente A los enemigos Que no tengan todos Sus puntos de salud Los impactos normales Causan la mitad de daño Arriesgado Arriesgado Ruptura Más probabilidad Más probabilidad del crítico Y asegura que el objetivo Recibe mayor daño De todos los ataques En el futuro Esto nos puede venir bien En el caso de que Haya algún Sectópodo Pero en pocos Casos más En gente con mucha 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 vida Pero estas son las habilidades Que ya tiene Lo que pasa es que Se las puedo cambiar Lo que ocurre es que me tengo que gastar 10 20 o 50 pavos Cada vez que quiero hacer Ese cambio Actitud de combate Me da bonificación A bastantes cosas Atributos en general Del personaje Lo cual no está mal Dale escaña Disparar dos veces Con la escopeta Siempre que sea El primer disparo Esto va a ocurrir Casi nunca Los ataques a distancia Contra enemigos flancados Pero ya digo Me gasto pasta Y no es poca pasta Como me tengo que gastar 50 de pasta cada vez O me aguanto Con las ventajas Que aprende el mismo O le puedo cambiar A lo mejor La primera O la segunda Porque 50 Ya duele Como tengo que cambiarle Más de un personaje No merece la pena Para nada Aparte de tener que gastar El tiempo De aprender la habilidad Lanzar las granadas Más lejos O Conseguir más granadas No son súper útiles Las habilidades De la última ranura Honestamente La mejor sería Atitud de combate Para Para él Yo creo Pero Esta habilidad Está guay Aprendís rápido Las habilidades De la CGA Las aprende Antes Y aprender antes Es bueno Cobertura parcial Como completa Esto de fantasmas Si que le va a venir bien Porque es Tonto con escopeta Y tonto con escopeta Si no le ven Es bueno Aunque por otra parte Hacer Matrix También mola Más esquivar O Que te detecten menos Esto da igual Si no tengo fantasma Para empezar Pero podría hacer Que tuviera fantasma Siempre que lo pudiera aprender Y no puedo cogerla En la primera Posición de primera Es totalmente inútil De hecho Que tienes aquí Puntería Resguardarse Confiere Inútil 100% inútil Para un tío con escopeta Sin embargo Luchador cercano Podría ser Aquí hay Decisiones Que tomar Guardián con escopeta Tampoco me parece Lo mejor Movimiento Fantasmal Se lo podría poner Como primera Ventaja Y fantasma De secundaria Y de repente Tengo un escopeta Ninja Lo que pasa Que cuando dispara El primer disparo Se va a ir Por la borda Todo el sigilo Este Y luego Técnicas de infiltración Ah Esta mola Tiempos reducidos En las misiones De infiltración Claro Para este soldado El cono Que para la escopeta No Sentinela Son cosas de que Quedas en guardia Actitud de combate También se puede poner Por defensivo Estas son las de atacar Y estas son las defensivas Pero la actitud de combate Está en ambas Que yo sepa No se puede poner En ambas a la vez Porque solo se puede Coger una misma ventaja Una vez Pero a lo mejor Difícil aquí Sería bueno ¿Qué tienes? Por cierto Mejora los disparos De reacción ¿Por qué tienes cosas Para disparos de reacción? El Kabukiri Este no está mal Pero tienes que asegurarte De hacer el crítico Y para eso Habría que ponerle aquí Lo del crítico Seguramente Podríamos a lo mejor Mejor mejorar a Koenig De la forma Que lo haría yo Seguramente sería Con lo del crítico Dejarle el Kabukiri Este y no gastarme Más dinero Del que me tenga que gastar Y cuál es Ejecutor No, esto es solamente Cuando la gente Tiene menos vida Corredor Conseguir más alcance Puedo ponerle Lobo solitario De primera ventaja Lo cual no está mal Y sabes qué A mis ninjas Les podría poner Lo de la espada Que ya lo tienen La mayoría de ellos Y aparte Lobo solitario Lo cual Es siempre Entretenido Porque entonces Fallan Bastante Bastante Poco Esto es una combinación Que me mola Para los ninjas Y creo que lo puedo hacer Aunque creo que Algunas clases No tienen algunas ventajas El caso es que no había Una de crítico ¿Por qué no la veo? Tiro certero Tenemos por aquí O Esta también mola Esta también mola Para los ninjas Asesino En lugar de Aunque a lo mejor Puedo ponerlo Lobo solitario En la segunda O asesino En la segunda Estoy pensando En los ninjas También puedo poner El crítico aquí El caso es que Con esta tontuna Se pueden hacer cosas Esto es ojibajit Me parece No sé por qué A veces no me salen Los tooltips Que es quitar más Con las granadas Y todo eso me parece Puedo poner Expulsar a la gente Se pueden hacer Combinaciones guays Lo que pasa es que Cuestan tiempo Si digamos que me gustan Todas las ventajas Que tengo Simplemente puedo entrenarlas Pero me cuestan Cuatro días Salvo que haya utilizado La ventaja De Aprendiz rápido Que en cuyo caso Sería dos Pero es Dos Sería cuatro Ocho Dieciséis O dos Cuatro Ocho Los distintos Dos rangos El tiempo Para aprenderlas Y eso es Gastar tiempo Tiempo que no tienes La unidad Y aparte Como le cambien Las ventajas Dinero que me estoy Gastando también Pero Si te sobra la pasta Te puedes hacer Super soldados Esto sería Mi lógica sería Que sería un poco Como la mezcla De la expansión Del primer juego Poderle Poner Y quitar Cosas a la gente Elegir Entre dos Solo que aquí Eliges Entre todo El arco iris Fantástico De destrucción Pero De tu dador Tampoco Tampoco estaría mal Lo que sí que le voy a quitar Es fuego de roce Si queremos La pregunta es ¿Queremos realmente Mejorar a Konig? Porque si Mejoramos a Konig Yo le pondría Tiro certero Y luego el kabukiri Este que lo tiene ya El kubikiri O como se llame Y esto ¿Qué hacía exactamente? Ruptura Eh No creo que se le llegue A prender Si Me sobra Tiempo Que lo dudo Y aquí Ponerle Lo de la infiltración Guay Ponerle Movimiento Fantasmal Pero hay que Gastar habilidad Quietos paraos Ponerle a lo mejor Lobo solitario Que puede que lo llegue A utilizar O luchador cercano Para esquivar Probablemente Ponerle Lobo solitario Porque probablemente Se vaya a ir Por su cuenta Bastante Con la escopeta Meterle escopetazos En el culo A la gente Y aparte Con más crítico Y con más puntería La puntería No le va a hacer falta Lo más probable Porque va a estar Cerca de la gente Estoy pensando Que a lo mejor no ¿Qué le puedo poner Aquí de primera habilidad? A lo mejor Aprendís rápido Que aprenda todo Más rápido Y ya está Encubierto La gente Te detecta menos Con esto Es que me puedo tirar Mucho tiempo Puedes Hacerte los Oh Una cercadora Gratis Puede Con esto Puedes estar Haciendo el moñas Un rato Siempre vigilante Con escopeta Puede ser una cosa Entretenida Porque te puedes meter Por detrás de la gente Y ala Disparo de reacción Desde un ángulo extraño Si a lo mejor En lugar de eso Le podría poner Más movimiento Pero a lo mejor Va a ser más crítico Aunque luego Le pondré Al arma Lo de disparo crítico De hecho La tiene ya Es Demasiadas cosas No puedo Pero si Quiero comprobar Vi Ninja Porque acabo de ver Una configuración Para el ninja Que podría molar ¿Qué es? Mezcla volátil Ni de coña No vas a tirar Casi granadas Porque tienes puntería Tú también Y guardián Dios Tienes las peores cosas Ahora tienes Dalescaña Que con tu arma Tampoco la vas a poder usar nunca Porque gasta como Cuatro o cinco balas Y tu arma No tiene cuatro Ni cinco balas Me costarías Mucho dinero Pero te podría Entrenar bien Te podría poner Por aquí ¡Ey! No lo tienen Como es ventaja Suya de su propia clase No le aparece ¿Qué? Auténtica Lástima No puedo ponerle La habilidad De De cuando está solo Tener más puntería Si no sería muy cheto Claro Ponerle dos habilidades De su propia clase Te haces una clase híbrida Que mola Corredor es totalmente inútil Ya corre Que se las pela Disparo en marcha Inútil Puede que aquí Le pudiera poner Aprendiz rápido Y luego aquí Un momento ¿Esto no es lluvia de balas? ¿Qué es esta ventaja entonces? Ah no Es disparo estándar Vale no Pensaba que era lluvia de balas Pero no lo es A lo mejor La actitud de combate Le vendría bien Dejar que vengan Impactos críticos Con la gente Que puedas ver Esto es útil Porque quitas una cantidad Exagerada con los críticos Hasta más ocho De daño ¿Dónde vas Por ahí con eso? O aquí Solo podría poner Que me cuesta menos dinero Hay muchas cosas No creo que Me pueda decidir hoy Es como ir a la tienda De chuches Y decir ¿Qué quiero? No sé qué quiero Hay demasiadas cosas Y mucho azúcar Y me vuelvo loco Probablemente Pero son muchas cosas Que pueden llegar A ser entretenidas En las manos adecuadas Ah No me he decidido Pero de todas formas Tus ventajas de defensiva Son una mierda Te lo voy a decir ya Vi Las que te han venido De serie Hay alguien que a lo mejor Pueda tener Alguna guay Vamos a ver Canoli Te ha tocado a ti No es aquí ¿Tienes habilidades ya buenas? O gibas hit Inútil Corredor Realmente no es Súper útil Y esta no me acuerdo Qué hacía Fuego cíclico Dispara Tres disparos Contra un objetivo En un solo ataque Y todos tienen Menos puntería Complicado Aunque con corredor A lo mejor vale Porque vas a estar Más cerca de los enemigos Pero aún así No está ¿Qué otras opciones hay? Dos puntos adicionales De daño Con tu arma básica Neh Correr y disparar Correr y disparar Es una idea Correr y disparar Es una idea Que podría apoyar Porque Sigues teniendo La escopeta recortada Detrás Y de repente Puede hacer correr y disparar Con esa escopeta recortada Es entretenido Lluvia de balas No tiene suficientes balas Yo creo Flanquear Hace más daño Sí Pero Generalmente Ves a estar en primera línea Y no flanqueando Así que Probablemente Correr y disparar Sea lo más entretenido Que haya en esta Rama Y aquí a lo mejor Puede hacer Hostia Tienes terreno elevado Aquí Terreno elevado No le vendría mal De todas formas Pueden disparar dos veces Sería bueno O un disparo Con más crítico Y más daño crítico Disparo de precisión Podría ser también Bastante bueno Lo malo es que no tiene Más porcentaje de puntería Solo de crítico No lo sé A lo mejor Entre vídeos Entre live streams Consulto otra vez Que hay por ahí Pero Pero Se pueden hacer cosicas Te puedes Craftear ahí Los soldados Bien El problema Que es que quería dejar Alguien ya entrenando Para aprovechar el tiempo El problema son los suministros Que es que Como te lo hagas Con lo que te gusta a ti Te gastan las pelas Y como Cojas las ventajas Que salen por defecto Hay algunas que no Tienen mucho Mucho sentido Hay que pensárselo Así que Me da pereza pensar Se me gastan las neuronas Y Las tengo ahora mismo A palabras nada más O sea que eso Mejor que no les pase nada Así que me voy Nos vemos Si todo va bien Mañana Palabra clave Si La parte importante De la frase Si todo va Bien Que no Tiene por qué De hecho Generalmente no Pero hoy no ha pasado nada A lo mejor Se corrompe el vídeo Mágicamente ahora Pero hoy no ha pasado nada Así que eso Quedémonos Nos tenemos que quedar Con algo Es que hoy No ha pasado nada Y eso Ya es más de lo que se puede decir La mayoría de las veces Así que nos vemos Otro día A ser posible Mañana Adiós 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 Adiós